10 y 3 de la mañana en todo el territorio venezolano y le damos la cordial bienvenida a todos aquellos hermanos en Cristo Jesús que se van uniendo a esta señal de Radio Natividad la emisora católica del Táchira y con muy buenas noticias comenzamos porque a partir de hoy Radio Natividad y fe y actualidad el programa de todas las mañanas de lunes a viernes estará transmitiendo su señal junto a la emisora de La Palmita gracias a Dios el de La Palmita la 100.5 FM en Roca Estéreo esta emisora que se escucha en La Palmita también la atendida en todo el municipio panamericano también a través de Ecos del Rosario 93.5 FM que se escucha en Keniquea San José de Bolívar El Piñal en La Florida para Dios gracias también por esta unión y en San Juan Radio en Ureña tres emisoras junto Radio Natividad uniéndose a una sola voz para proclamar la buena nueva al mundo gracias a sus directores que han aceptado esta invitación para que la voz de Dios se siga extendiendo por toda la región tacherense y por el mundo entero. Con esta buena noticia les recuerdo que nosotros siempre llegamos a sus casas bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Aquí saludándoles y acompañándoles durante estas dos horas de interacción el padre Giancarlo Yepes productor nacional independiente número 26.510 como les dije al principio transmitiendo para la 93.5 FM en Keniquea para la 100.5 FM en La Palmita y en Ureña en San Juan Radio. 101.7 FM Radio Natividad y la 95.7 y por todo el mundo a través de la www.radionatividadetv.com. Señores, en esta primera hora de Fe y Actualidad les quiero comentar que estaremos hablando precisamente con el padre Carlos Rey, párroco de San Pedro Apóstol en La Palmita. Este próximo 5 de septiembre estarán celebrando sus 30 años de fundación como parroquia eclesiástica en La Palmita. Ya vamos a hablar con él y también sobre el tema misionero que tenemos para este mes de septiembre, ¿verdad, Abraham? Comenzamos el mes número 9 del año 2022, el año de la gracia, el año del centenario. Recuerden que ustedes pueden escribir sus mensajes, pedir su canción, enviar su mensaje de bendición y de oración a través del 0424 704 1430. Les recuerdo, 0424 704 1430. Y también les recuerdo que sin amor, nada somos, nada somos. Evelyn nos dice a través de esa canción, si no tengo amor, nada soy. Ya rezamos. La iglesia en el Táchira es Fe y Actualidad. Y este próximo 8 de septiembre la parroquia San Pedro Apóstol en La Palmita cumplirá 30 años de fundación y creación como parroquia eclesiástica. Para hablar sobre este tema aquí en Radio Natividad y en Fe y Actualidad nos acompaña el Padre Carlos Rey, párroco de esta comunidad eclesiástica. Le damos las gracias también por recibirnos y por atender el llamado también sobre todo para compartir esta experiencia de Fe, Padre Carlos. Bienvenido a Radio Natividad y a Fe y Actualidad. Pérez, párroco de la comunidad San Pedro Apóstol de La Palmita, que se encuentra ubicada en la Vicaría Encarnación del Señor, la zona norte del estado Táchira. Tierra calorosa, pero también de mucho amor a Dios y amor al prójimo. Es un placer tener esta oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes a través de este programa del Padre Giancarlos Lleves. Padre, coméntenos sobre las actividades a realizar en este marco de los 30 años de la parroquia eclesiástica San Pedro en La Palmita. ¿Qué van a hacer? El 8 de septiembre de este año, nuestra comunidad parroquial San Pedro Apóstol de La Palmita, arriba a sus 30 años de fundación. Esta parroquia fue fundada el 8 de septiembre, Fiesta de la Natividad del Señor, del año 1922, por el Santísimo Monseñor Marco Turio Ramírez Roa, cuarto obispo de la Diosa de San Cristóbal. Y por ello nosotros como comunidad no queríamos dejar pasar de largo esta fiesta y hemos organizado algunas actividades para celebrar con fe, con devoción y sobre todo con gratitud estos 30 años de fundación de nuestra comunidad parroquial. Por tanto, las actividades que tenemos serán tres días de celebración. La hemos querido llamar Trido de Oración de la Gratitud. El día lunes, mediante lunes 5 de septiembre, tendremos la Santa Misa por todos los fieles difuntos, pero tendremos la Eucaristía especialmente a orar por todos los fieles difuntos que han trabajado materialmente y espiritualmente por esta comunidad de fe a lo largo de estos 30 años. Empezando, orando en primer lugar por Monseñor Marco Turio Ramírez Roa, que en paz descanse, de feliz memoria. Y también de otro sacerdote que estuvo acá, que ya partió en la eternidad, que es el Padre Carlos Hernández. Y también hombres y mujeres laicos comprometidos que han pasado por esta comunidad que hoy ya han partido al encuentro con el Señor. El día martes tendremos una actividad mariana. También nos encomendaremos a la Santísima Virgen María, porque ella también ha sido pionera y estrella de la evangelización en esta comunidad de fe. Podemos decir que en esta comunidad también existen muchos hombres y mujeres que aman, que veneran y cuidan mucho a la Santísima Virgen María. Por tanto, tenemos en Nación de Gracia una celebración mariana, una actividad mariana. También por la compañía de la Virgen María en estos 30 años de fundación. El día miércoles 7 de septiembre tendremos una noche de alabanza, predicación y adoración eucarística. Tendremos acá, donde alabaremos y bendeciremos a Dios. Tenemos una predicación y luego pues una obra santa, pues también en Nación de Gracia a Jesús sacramentado por tantas bendiciones. Y también porque en esos 30 años aquí se ha celebrado la Eucaristía, se han hecho devociones en honor a Jesús a Eucaristía. Y por tanto, pues tendremos noche de predicación, alabanza y adoración eucarística. Y finalmente el día jueves, que es el día central, lo he querido llamar día de júbilo y de gratitud, tendremos esta gran celebración. Siete de la mañana y doce tendremos repique de campanas, que suelen las campanas en nuestro pueblo como signo de que estamos de fiesta y fiesta de la gratitud. Sí, señor. Y también quema de morteros, para que la gente de este pueblo y también para demostrar al mundo que acá hay una comunidad que camina en la fe, la esperanza y la caridad. Y finalmente a las cinco de la tarde tendremos la santa Eucaristía solemne de la gratitud por estos 30 años de fundación. Hemos querido hacer la invitación, en primer lugar a nuestros obispos, también a los sacerdotes que han pasado por esta comunidad, para que nos acompañen y también estarán presentes por esta celebración de la gratitud. Y luego de eso, pues... Sí, señor. Bueno, padre, tenemos que establecer otro tema musical y qué bueno que esto no solamente se quede solo en un día, la celebración, sino que también haya unos momentos de preparación. Estamos conversando con el padre Carlos Rey, párroco de San Pedro, en La Palmita. Y vamos a hablar al regreso también sobre las comunidades eclesiales de base, padre. Sabemos que hay comunidades eclesiales bastante activas y participativas. Y si alguna delegación vendrá a celebrar estos 100 años aquí en Pueblo Nuevo. Vamos al tema musical. Al regreso seguimos conversando con el padre Carlos Rey. Ya rezamos. Y 20 de la mañana y seguimos conversando con el padre Carlos Rey, quien es párroco en San Pedro de La Palmita, quien también nos está comentando sobre estas actividades celebrativas en torno a los 30 años de la parroquia San Pedro Apóstol, allí en La Palmita. Quedamos, padre Carlos, para hablar sobre cómo están las comunidades eclesiales de base en su parroquia. Esta comunidad de fe ha sido marcada precisamente por la presencia de las comunidades eclesiales de base. Actualmente, en nuestra comunidad parroquial, tenemos activas 12 comunidades eclesiales de base, sin contar las aldeas, porque acá también son 10 aldeas que también se les llama comunidades eclesiales de base. Y en lo mucho y en lo poco, pues hemos tratado de empezar de nuevo, después de esta pandemia, volver a hacer esa iglesia en salida, como nos ha pedido siempre el Papa Francisco, ¿no? Las comunidades eclesiales de base, pues están activas. No digamos que al 100%, pero sí a un 70%. Hemos hecho actividades, vamos a las comunidades eclesiales de base, se celebra la fiesta patronal, se hace la novena en honor a ese santo, porque cada calle tiene un santo, un santo patrono. Luego también en algún momento hemos hecho asambleas, asambleas los días miércoles, donde cada animador de cada calle, pues reúne a la gente de su calle. Así que podemos decir que las comunidades, no es que estén 100% activas, pero sí hemos venido haciendo el trabajo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la gente buena y laico comprometido de esta comunidad de fe. Padre, podríamos hablar también sobre cómo han venido ustedes asumiendo los proyectos de ser una iglesia en salida y en sinodalidad allí en La Palmita. Sabemos que es una gente que sale, que va a las calles, que siempre está pendiente de las personas que sufren, los más vulnerables. El Papa Francisco nos ha invitado siempre a caminar juntos, precisamente la sinodalidad, eso de caminar juntos, trabajar en comunión. Incluso, recuerdo muy bien el lema del mes pasado, que decía, creo que del mes de julio, que decía, la fe se vive como hermanos. Ciertamente que no podemos decir que estamos al 100% perfectos en esta comunidad de fe, pero estamos haciendo el intento de ser una iglesia en salida y en sinodalidad. Tenemos algunas imperfecciones que hay que mejorar, pero bueno, hacemos lo humanamente posible, hasta donde podamos humanamente, y lo demás se lo entregamos en las manos del Señor. Hemos ido asumiendo los proyectos de ser iglesia en salida, claro que sí creemos en ese lema del Papa Francisco de iglesia en salida, creemos en las comunidades eclesiales de base, creemos en que es necesario ir a las periferias, donde la gente no puede llegar a la parroquia para llevar por lo menos un mensaje, un mensaje. Por eso es que hemos organizado en algunos momentos jornadas de evangelización, incluso eso de experiencia de iglesia en salida, tenemos ahorita este año un proyecto espiritual, lo jueves, estamos yendo a las comunidades eclesiales de base, celebramos la Eucaristía en el templo, y luego vamos en procesión con el Santísimo desde el templo hasta alguna comunidad eclesial de base, donde tenemos siempre la hora santa. Así que estamos haciendo el intento de ser iglesia en salida. No es fácil, en este momento que vivimos en el mundo donde tenemos que ir contra corriente, pues no es nada fácil, pero estamos haciendo lo humanamente posible, y lo demás se lo dejamos en las manos de Dios. Padre, estamos haciendo una invitación especial a todas las parroquias, para que puedan venir a celebrar estos 100 años juntos en el gimnasio cubierto Campeones del 97, que se va a realizar el próximo 12 de octubre. ¿Va a venir una delegación de La Palmita? Con la ayuda de Dios y nuestro santo patrón San Pedro Apóstol, sí, vamos a ir a una delegación de nuestra parroquia a la comunidad. Tenemos el proyecto de que podamos llevar 100 personas en torno a que una persona por año. Vamos a ver si lo logramos, estamos en eso. Ya llevamos confirmado prácticamente 40 personas. Sí. Y bueno, pues estamos en ese trabajo de poder llevar 100 personas a celebrar allá en Polo Nuevo el centenario de la Dios de San Cristóbal. Es una cosa importante, porque nosotros con esta celebración del aniversario, pues digamos que es como a nivel parroquial la celebración de nuestro centenario. Es ahí, estos 30 años caminando juntos también nosotros. No es por coincidencia, sino porque Dios lo ha querido, que sea el mismo año que se celebre los 100 años de la Dios. Así que nada, estamos caminando juntos y con la gracia del Señor, pues acompañaremos un grupo de fieles a la celebración de los 100 años en Pueblo Nuevo. Padre, nos están escuchando en La Palmita también todo el sector del Panamericano. Bueno, aprovecho la oportunidad también para invitar nuevamente a los oyentes a participar en las actividades en el marco de los 30 años de la parroquia eclesiástica de La Palmita. Padre, Finalmente, pues quiero invitar a todos los que escuchan Radio Natividad, también estamos retransmitiendo este programa a través de nuestra señal de radio Roca Estéreo 100.5 FM con actitud evangelizadora, la emisora católica de nuestra parroquia, a que bueno, nos sumamos a celebrar con alegría, con entusiasmo esta fiesta. Es una fiesta, pero no una fiesta como el mundo, sino que es una fiesta con Dios, y precisamente venimos a alabar y bendecir a Dios. Por eso todas las actividades que hemos organizado es en torno a actividades espirituales. Estamos acostumbrados nosotros a hacer muchas actividades de corte material, bueno, creo que es necesario que hagamos una actividad de corte espiritual, y es la fiesta de la gratitud, y que es la mejor manera de ofrecer la misa por los fieles difuntos, de orar a la Santísima Virgen María, luego a Jesús Eucaristía, y finalmente celebrar la misa de la gratitud con la compañía de los cerrotes que vengan, y de los fieles. Así que invito a toda la comunidad a participar asiduamente a esta celebración de fe, donde caminamos juntos en espíritu de verdad, rumbo al centenario de la diócese de San Cristóbal. Agradezco al Padre Carlos Yepes por esta oportunidad, que me permite en su programa de radio, de poder dirigir estas palabras a todas las personas que escuchan esta emisora tan importante, esta emisora que nosotros acá en la comunidad parroquial, incluso en las horas de la mañana retransmitimos los programas, siempre de 9 a 12, nos unimos por vía internet, y retransmitimos la programación de radio natividad durante las mañanas. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y que el Señor nos permita siempre caminar juntos, y que sea una iglesia despierta, dinámica y activa. Muy bien, Padre Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, el Padre Carlos Rey, párroco en San Pedro de la Palmita, también que se está retransmitiendo este programa, como todos los días nos dice el Padre, a través de la 100.5 FM, en Roca Estéreo, en La Palmita, y bueno Padre, nos estaremos uniendo a todas estas actividades celebrativas, de los 30 años de la parroquia de San Pedro de la Palmita. 10 y 27 de la mañana del regreso, vamos a saludar a todos amigos, hermanos en Cristo Jesús, quienes envían sus mensajes al 0424-704-1430, recuerden 0424-704-1430, y también vamos a hablar sobre la nueva película de San Pío, de Pieltro del China, para que ustedes estén muy pendientes, que sabemos que hay gente que es devota, especialmente del Padre Pío. Tema musical, y al regreso, hablamos sobre este tema. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo nació santa del Señor, somos uno en Cristo nuestro hermano, su familia en espíritu y verdad, Anunciamos que es rey y soberano, su palabra nos da la libertad, su palabra nos da la libertad, unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo nació santa del Señor, desde valles y montañas caminamos, como pueblo en perfecta comunión, en la mano de María predicamos, el evangelio del reino del Señor, el evangelio del reino del Señor, unidos por la iglesia de Tachira una voz, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo nació santa del Señor, nuestra historia está llena de su amor, en las vidas de fe y santidad, en la iglesia de Tachira una voz, en la iglesia de Tachira una voz, en la iglesia de Tachira una voz, somos pueblo nació santa del Señor, unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo nació santa del Señor, www.radionatividad.com Regresa la decimotercera Gran Noche de Luz Este 29 de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad, totalmente en vivo. Por Natividad, 101.7 FM, no al Halloween, sí a la luz, para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios, una señal llena de bendiciones, 101.7 Natividad, Natividad. Bueno ustedes ya saben que después de celebrar los 100 años de nuestra diócesis de San Cristóbal, la cita es para que todos podamos expresar nuestra fe en esta noche de luz, que ilumina sobre todo tipo de tinieblas, cuando el católico cristiano se manifieste, se dice no al Halloween, no a las actividades del mal. Esto va a ser el próximo 31, eso va a ser el 29, 29 de octubre, en las instalaciones del Centro Comercial La Nueva Jerusalén. Ahora vamos a aprovechar la oportunidad para saludar a todos nuestros hermanos que envían sus mensajes al 0424-704-1430. Ahí está nuestra línea, 0424-704-1430. Como siempre, Trini reportando full sintonía desde La Huacara, aquí en San Cristóbal. Otro mensajito nos llega desde la frontera, en San Antonio del Táchera. Buenos días, padre. La bendición, Dios le bendiga. Saludos desde la Casa de Retiros de San Antonio del Saladito. Mi esposo José y yo, María Teresa, los saludamos con mucho cariño. Por favor, ore por mi hijo José Andrés, ex-seminarista, y por la comunidad del Sembrador Renovación Carismática Católica de San Antonio. Envíanos su bendición, padre, a todos los hermanos, a mi familia y a mi hijo. Bueno, un saludo especial y una bendición a todos quienes nos escuchan en la Casa de Retiro del Saladito y también para toda esta familia de María Teresa y José y su hijo José Andrés, también quien es servidor en la parroquia de Santísima Trinidad en Pirineos 2. Recuerden, 0424-704-1430 o también, si quiere dejarnos su saludo, su bendición, pueden llamar 076-343-1662. Les comentaba que en este segmento vamos a hablar sobre la película, la nueva película de San Pío de Pietra, el China, y es que el padre Pío es sin duda uno de los santos más importantes de las últimas décadas y también uno de los que más veces ha sido llevado a la pantalla grande. Desde su fallecimiento en 1968 se han hecho infinidad de películas para cine y televisión. Aquí vamos a compartir pues una selección de películas basadas en el padre Pío, incluimos también algunas cintas biográficas, documentales para todas las familias y la última película que ustedes pueden observar en las pantallas grandes. La primera película que salió fue en el año 2000 titulada Padre Pío entre el cielo y la tierra. Esta película italiana fue base también y musicalizada por Ennio Morricone, uno de los grandes compositores y directores de orquestas de la historia moderna. En esta cinta con poco más de tres horas de duración se presenta como la producción definitiva acerca de la legendaria figura del religioso capuchino y santo italiano. Padre Pío entre cielo y la tierra del año 2000. También tenemos otra película denominada Renacidos, el Padre Pío cambió sus vidas. Es un documental de 25 personas que cuentan de manera de qué manera el Padre Pío les cambió la vida. Son renacidos que brindan testimonios estremecedores por primera vez en esta película que a buen seguro provocará en el espectador un sismo interior de ocho puntos en la escala un sismo interior de ocho puntos en la escala de Richard. Otra película es el misterio del Padre Pío en el año 2018. El Padre Pío uno de los más grandes santos de la historia canonizado por San Juan Pablo II le colocaron micrófonos en el confesionario y le acusaron de mantener relaciones sexuales con sus hijas espirituales. Sufrió una persecución implacable por parte de algunos hombres de la iglesia. En esta película del misterio del Padre Pío de 2018 se cuenta esa historia. La cuarta película denominada Nos levantaremos al alba es una película para toda la familia que narra la historia de Luca un niño de 12 años de San Giovanni Rotondo sur de Italia que es inteligente agudo y decidido tras visitar la iglesia y el museo del Padre Pío les cuenta a sus padres su plan para realizar una investigación entre las personas que conocieron al Padre Pío con el fin de recoger sus testimonios y escribir un libro. Luca en esta película contará con la ayuda de su amigo Sebastino cuya situación familiar le tiene afligido nos levantaremos al alba la cuarta película la quinta película del Padre Pío fue en el año 2006 y esta película es más sobre la biografía del Padre Pío pero tiene una particularidad se trata de una cinta animada para niños en poco más de 90 minutos esta película dirigida por Orlando Corradi recorre la vida y obra de Santo de Pietra de China su juventud su vida como sacerdote y algunos de sus grandes milagros otra gran opción para toda la familia pero algo que ha conmocionado al mundo en esta nueva película del Padre Pío de Pietra de China es que Chia Laveof revela cómo le ayudó la preparación para su personaje del Padre Pío es que este artista quien protagoniza y también interpreta al Padre Pío regresa a la gran pantalla para protagonizar la vida del Padre Pío en una entrevista para Bishop el actor contó cómo la fe le dio el soporte para superar algunos problemas personales y profesionales también esta película que ya está casi en las grandes pantallas de el mundo va a comentar también aspectos biográficos de San Pío de Pietre China bueno allí ya hay seis películas entonces ustedes pueden disfrutar de la vida de este santo que es tan querido por nosotros San Pío de Pietre China 10 y 38 de la mañana aquí en Venezuela seguimos compartiendo buena música católica tenemos aquí en Radio Natividad vamos a escuchar este himno oficial de los jóvenes misioneros en Venezuela de dos en dos ya rezamos para contarle a todos los pueblos que Jesús es el Señor fuimos enviados de dos en dos fuimos enviados de dos en dos para contarle a todos los pueblos que Jesús es el Señor llamados para anunciar la buena nueva del Señor juntos proclamamos la verdad de Cristo el Salvador vamos entregando nuestras vidas por aquel que nos envió vamos procesando la alegría Jesús resucitó fuimos enviados de dos en dos fuimos enviados de dos en dos para contarle a todos los pueblos que Jesús es el Señor fuimos enviados de dos en dos fuimos enviados de dos en dos para contarle a todos los pueblos que Jesús es el Señor para contarle a todos los pueblos que Jesús es el Señor juntos de la mano de María por toda la nación levantemos nuestra arma en la que Jesús venció a ser y llanos enviados ciudades y pueblos agriesgó montañas y valles se escuchará tu voz fuimos enviados de dos en dos fuimos enviados de dos en dos para contarle a todos los pueblos que Jesús es el Señor fuimos enviados de dos en dos fuimos enviados de dos en dos para contarle a todos los pueblos que Jesús es el Señor Para contarle a todos los pueblos de Jesús que es el Señor Todos los días, todos los meses, todo el año Tenemos preparado para ti una programación especial Natividad Natividad 10 y 41 de la mañana aquí en Venezuela Seguimos en fe y actualidad a través de Radio Natividad A través también de Roca Estéreo 100.5 FM Y también por Ecos del Rosario Estamos allí con la 93.5 FM en Kenikea San José de Bolívar, El Piñal y La Florida Bueno, como todos los días, Monseñor Mario Moronta Rodríguez Envía a través de sus redes sociales un mensaje catequético Denominado Servidor y Testigo Y en esta ocasión el Obispo de San Cristóbal nos habla Sobre el Salmo 121 y cómo entenderlo En el Salmo 121 cantamos ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! ¿Qué es la alegría? El ángel saluda a María, alégrate El profeta anuncia la alegría de la hija de Sion Y el salmista nos dice que tenemos alegría cuando llegamos a la casa del Señor ¿Qué es la alegría que canta el salmista y que proclama también la palabra de Dios? Es la expresión externa de nuestra comunión con Dios Dios que nos invita a crecer Dios que nos invita a alcanzar la salvación Dios que nos invita a su casa Que no es solamente el templo Que no es solamente Jerusalén Que no son solamente los templos donde nosotros solemos celebrar Sino sobre todo la plenitud de la eterna casa allá en el cielo Por eso alegría significa que estamos en disposición Que aun cuando tengamos dificultades y problemas Nosotros estamos entusiasmados porque el Señor nos invita a la plenitud Por eso podemos decir Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ahí está el mensaje de Monseñor Mario Moronta Para este primero de septiembre del año 2022 Este año de gracia y en este mes de septiembre Nos debe caracterizar la alegría Quiero aprovechar la oportunidad para decirle señores Ya va Estamos en el mes de septiembre Por allí ya en redes sociales Está sonando que ya está diciembre Que septiembre es diciembre No señor Septiembre es septiembre Octubre es octubre Vamos a vivir nuestro tiempo Cada día tiene su premio Cada día también tiene su afán Esperemos Esperemos Vamos en el mes número 9 No nos adelantemos Ya va El número 9 De este año de gracia De bendición No nos aceleremos Porque a veces tendremos que pagar Las consecuencias De vivir acelerados Cada día tiene su afán Como dice la palabra del Señor Cada día tiene también su preocupación 10 y 45 de la mañana Abraham nos escriben Al 0424 704 1430 Por aquí nos dice Buenos días padre en sintonía Desde Santa Ana Por favor quiero saber En cual iglesia se dará la formación De ideología de género Que Dios y la Virgen Le siga bendiciendo abundantemente Saludos desde Santa Ana Bueno quien nos escribe Desde Santa Ana del Táchera Esta formación Sobre la ideología de género Una amenaza Para la familia Se va a realizar En la parroquia Nuestra Señora del Carmen Aquí en la Concordia San Cristóbal Próximo 17 de septiembre Sábado 17 de septiembre En las instalaciones De esta parroquia Es totalmente gratuito Según indica el padre Johnny Zambrano Es totalmente gratuito Una jornada De 8 de la mañana Hasta las 12 del mediodía Gracias por preguntar Otro mensaje Buenos días padre Me podría complacer Con la canción que dice Cuando ya no tengas fuerza Para luchar Oye cual será esa? Si? Y eh Ah ok ok Esa es la que Ya ve peleará mi batalla Ok que es del hermano José Luis Melgar Nos dice por aquí Abraham El apuntador Y la del hermano católico Defiende tu fe Mil bendiciones padre Gracias por la complacencia Abraham tenemos una nota de voz También quien nos saluda Buenos días Vamos allí la notica de voz Que nos acaba de llegar Buenos días ¿Quién nos saluda? Muy buenos días Padre Giancarlo Buenos días Su santa bendición Dios me la bendiga Eh Quería reportar sintonía Full sintonía Fiel oyente de Radio Natividad ¿Desde dónde? Y pido a Dios Padre Celestial Todos los días de mi vida Que me lo siga bendiciendo Que me lo siga guiando Que me lo siga Llevando por ese camino De evangelización Que llevan tan maravillosamente Y que los que somos Fieles oyentes Nos sentimos gozosos Nos sentimos Bendecidos por el Señor Por esta gran emisora Que Dios y la Santísima Virgen Nos ha regalado Y San José Que nos dieron ese Ese privilegio De tenerla Aquí en nuestro estado Táchira Desde hace 12 años Fiel oyente de Radio Natividad Sí señora Y que Dios siga Derramando esa gracia Sobre todo Y cada uno de los Venezolanos De los táchirenses De los que Estamos en este caminar Buscando al Señor Todos los días De nuestras vidas Dios me lo bendiga Me lo florezca De todo mal De todo peligro Y que la sangre De Cristo me lo bendiga Atentamente Diana Navarrete Diana Navarrete Nos escucha Full sintonía Muchísimas gracias Por reportar Esa sintonía Y por esas bendiciones También que nos Acaban de enviar También nos saluda Desde el municipio García de Evia Merli Escribiéndonos También Merli Gracias Por sus Bendecido Día Dice Bendecido Amanecer Padre Bendición Dios me lo bendiga Saludos Desde la parroquia Más linda Del mundo Parroquia Santísima Trinidad De la Fría Ya estaremos Nosotros Celebrando Este próximo 4 de septiembre El domingo 4 de septiembre Estaremos Celebrando Mi primer año De ordenación Sacerdotal Esta parroquia También que me ha Acogido Durante Mi Adolescencia Mi juventud Mi formación En el sacerdocio Rumbo a tu aniversario Dice Merli Por acá Para invitar a todos A celebrar El domingo A las 10 de la mañana El primer aniversario Mi primer aniversario De hoy Gracias a Dios Por este Ministerio Sacerdotal Por aquí También tenemos Otra invitación Atentos con esto Porque el próximo Viernes 12 de septiembre El padre Gustavo Roa Y su banda Estarán En concierto En la basílica Esto va a ser En el atrio De la basílica De San Antonio De Pago En San Antonio Del Táchira Totalmente gratuito Escuchen bien A partir de las 7 de la noche Este viernes 2 de septiembre En San Antonio Del Táchira En concierto El padre Gustavo Roa Y su banda Con este título Tan hermoso Que me gusta Cristo vive A la luz De la palabra Que dice Gálatas Capítulo 2 Versículo 20 En concierto Música En vivo A partir de las 7 de la noche En el atrio De la basílica De San Antonio De Padua En San Antonio Del Táchira Peregrinos De la Virgen De Guadalupe También Hacen La invitación Otro mensaje Que llega por aquí Buenos días Padre Yepes En sintonía Desde Colón Reportando Full sintonía Se escucha muy bien Radio Natividad Aquí En San Juan De Colón También en el municipio Jauregui En La Grita Reportan Sintonía Buenos días ¿Quién nos escribe? Nos llama Muy buenos y santos días Buenos días Los saludo con mucho aprecio Y que tenga un feliz día Bendígame Dios lo bendiga A usted y a todos Los que le rodean En su trabajo Carmen Aguilar Desde La Grita Gracias 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 por escucharnos Dios me le bendiga Gracias por reportar Sintonía Y escuchar Radio Natividad Desde La Grita Abraham me dice Que tenemos que cumplir El compromiso Es verdad Tenemos que cumplir El compromiso Con el servicio De Radio Vaticano Y Vatican News Y ya viene Por allí Nuestra hermana Mariel Angola Porque hoy vamos a jugar ¿Quién quiere ser discípulo? Tenemos premios Atención con el 0276 3143 El 1662 Para que en la siguiente hora Juguemos A quién quiere ser discípulo Que todos tengan buena sintonía Con el servicio informativo De Radio Vaticano Ya rezamos Escuchas la radio Católica De Tachira Radio Natividad La voz de Dios Este es un programa mixto En horario todo usuario El cual no requiere La supervisión De sus padres Madres Representantes O responsables Es una producción nacional Radio Natividad Presenta Un avance informativo De la actualidad católica Noticias Y los hechos Más relevantes Del acontecer diario En nuestra diócesis De San Cristóbal Y el mundo Laudetur Jesucristus Primera cita Con la información De Radio Vaticano Los titulares Del jueves Primero de septiembre Memoria litúrgica De San Egidio Abad Habrá nuevos caminos Al servicio De las familias Para hacer resplandecer La belleza De la alianza Establecida Entre Dios Y los hombres Fueron las palabras De Francisco Al recibir esta mañana En audiencia A los padres De Chenstadt En ocasión Del capítulo general Estamos viviendo La tercera guerra mundial El llamamiento Del Papa ayer A cultivar la paz Abolir la pena De muerte en el mundo No ofrece justicia Fomenta la venganza Hacia el Papa En el video De la intención De la intención de oración Del mes de septiembre De Gorbachev El compromiso Visionario Por la fraternidad Entre los pueblos Telegrama De condolencias Del Papa A la hija Del último presidente De la Unión Soviética Fallecido hace dos días A los Noventa y un años Muy buenos días Secretario del dicasterio Tenemos la belleza De la alianza De amor Que el Señor Ha establecido Con su pueblo Hoy en día Son muchos Los matrimonios En crisis Los jóvenes tentados Los ancianos olvidados Los niños Que sufren Y ustedes Son portadores De un mensaje De esperanza En estas situaciones Oscuras Que atraviesa Cada etapa De la vida Esto progresa Un poco Unido A ese despojo De los valores humanos Un despojo Que salvajemente Están haciendo Las colonizaciones Ideológicas De todo tipo El mundo Nos exige Cada vez más Que demos respuestas A las interrogantes Inquietudes De los hombres Y mujeres De nuestro tiempo Vemos con frecuencia Que la naturaleza De la familia Es atacada Por diversas ideologías Que hacen tambalear Los cimientos Que sostienen La personalidad Del ser humano Y en general Toda la sociedad Además En el seno De la familia Se constata En muchas ocasiones Una distancia De comprensión Entre los ancianos Y los jóvenes Recientemente En la catequesis De los miércoles Afirmaba Que la alianza Entre las generaciones Es decir De los mayores Con los más pequeños Es lo que puede salvar A la humanidad Pues de esa manera Se conserva La identidad Personal y familiar No se hereda Solamente Un patrimonio genético O un apellido Sino que Principalmente Se hereda La sabiduría De lo que significa Ser humano De acuerdo al proyecto De Dios El misterio De nuestra redención Está pues Íntimamente Ligado también A la vivencia De amor En las familias Y no olvidemos Y no olvidemos Que en última instancia La fe Se transmite Siempre en dialecto A través De la familia A través De los viejos De los abuelos Los animo Queridos hermanos A seguir adelante Sus apostolados Renovándose siempre Con la gracia Del Espíritu Santo Y siendo valientes Para abrir caminos nuevos Al servicio De las familias Para hacer resplandecer La belleza De la alianza Alianza La belleza De la alianza Establecida Entre Dios Y los hombres Con la espiritualidad Y la vivencia De valores cristianos Estamos viviendo La tercera guerra mundial En la vigilia Del odierno aniversario De la invasión nazista De Polonia Inicio del conflicto Que desde el 39 Duraría Hasta el 1945 Francisco lanza Un grito De dolor Y de preocupación Por lo que Sucede hoy Desde Ucrania Hasta Irak Durante la audiencia General de ayer En el aula Pablo VI Al saludar A los fieles De lengua polaca Francisco cita Las celebraciones Que tienen lugar Cada año El primero De septiembre En Polonia Empezando por La primera ciudad Afectada por el bombardeo Bielum Que marcó Dice tan dolorosamente A la nación polaca Y recuerda Domani Recordaré Los copios De la segunda guerra Mundial Que ha segnado Cosí dolorosamente La nación polaca Mañana se recordará El aniversario Del estallido De la segunda guerra Mundial Que tan dolorosamente Marcó a la nación Polaca Y hoy estamos Viviendo La tercera Y hoy estamos Experimentando La tercera La memoria De la experiencia Pasada De visfinga Cultivar La paz En vos Estés Que el recuerdo De las experiencias Pasadas Los impulse A cultivar La paz En ustedes mismos En sus familias En la vida Social E internacional En la vida Social E internacional Una paz deseada Y esperada Invocada tantas veces Y que todavía hoy Lleva al Papa A mirar lo que está sucediendo En el corazón De Europa Desde el 24 de febrero Y una vez más Invita a rezar De manera especial Por el pueblo Ucraniano Y en el contexto De una tercera guerra Mundial Se abre Otro frente A la atención De los fieles Gracias A las palabras Del Papa Durante su saludo A los peregrinos De lengua italiana Francisco expresa Toda su preocupación Por los acontecimientos Violentos Ocurridos en Bagdad En los últimos días Invoca la paz Y recuerda Su viaje Del 2021 Entre gente Que anhela La normalidad En el último día Te mandamos Dios En la preguina De donar el pache A la población Yajena Pidamos a Dios En la oración Que dé la paz Al pueblo iraquí El año pasado Tuve la alegría De visitar Irak Y sentí de primera mano El gran deseo De normalidad Y convivencia pacífica Entre las diferentes Comunidades religiosas Del país El diálogo Y la fraternidad Son el camino Para afrontar Las dificultades Actuales Y alcanzar Este objetivo Y arribar A esta meta La tierra Gime Y suplica Que detengamos Nuestra destrucción Al final De la audiencia General De este miércoles 31 de agosto El santo padre Recordó La celebración De la jornada Mundial De oración Por el cuidado De la creación Hoy Primero De septiembre Y exhortó Una vez más A responder Al clamor De la madre tierra Escuchar La voz De la creación Es el tema Del tiempo De la creación Que comienza Este jueves Con la jornada Mundial De oración Por el cuidado De la creación Y finaliza El 4 de octubre Con la fiesta De San Francisco De asís Al final Al final de la audiencia General Del último miércoles De agosto El obispo De roma Expresó El deseo De que este tema Fomente En todos El compromiso Concreto De cuidar Nuestra casa Común A merced De nuestros Excesos Consumistas La hermana Madre tierra Gime Y nos suplica Que detengamos Nuestro abuso Y su destrucción Remarcó El santo padre Al mismo tiempo Manifestó Su deseo De que las cumbres De la ONU COP 27 COP 15 Unan A la familia Humana Para abordar Con decisión La doble crisis Del clima Y la pérdida De la biodiversidad En el video Del papa Con la intención De oración De septiembre Francisco invita A rezar Por la abolición De la pena De muerte En el mundo entero Una práctica Que se sigue aplicando En 55 países En varios continentes Y que destruye Dice el pontífice El don más importante Que hemos recibido La vida Escuchemos al santo padre Cada día Crece más En todo el mundo El no A la pena De muerte Para la iglesia Esto es un signo De esperanza Desde un punto De vista Jurídico No es necesaria La sociedad La sociedad Puede reprimir Eficazmente El crimen Sin quitar Definitivamente A quien lo cometió La posibilidad De redimirse Siempre En toda condena Debe haber Una ventana De esperanza La pena capital No ofrece justicia A la víctima Sino que Fomenta La venganza Y evita Toda posibilidad De deshacer Un posible error Judicial Por otro lado Moralmente La pena de muerte Es inadecuada Destruye El don Más importante Que hemos recibido La vida No olvidemos Que hasta el último momento Una persona Puede convertirse Y puede cambiar Y a la luz Del evangelio La pena de muerte Es inadmisible El mandamiento No matarás Se refiere tanto Al inocente Como al culpable Por eso Pido a todas Las personas De buena voluntad Que se movilicen Para lograr La abolición De la pena de muerte En todo el mundo Y recemos Para que la pena de muerte Que atenta Contra la inviolabilidad Y dignidad De la persona Sea abolida En las leyes De todos los países Del mundo Laudetur Jesucristus Alabado sea Jesucristo Los saludo Al padre Felipe Herrera Espaliat En esta entrevista Con Luis Quinelli Que es el fundador Y presidente De la fundación Global Vitae ¿Así se pronuncia? Bueno, sí En español decimos Vitae Global Vitae Tienen una mezcla Entre latino Sí, somos una mezcla Muy bien Bueno, Luis Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Esta organización Realizará en el Vaticano El próximo 31 de agosto Y 1 de septiembre El primer Vitae Summit Un encuentro Que contará Con la presencia Según nos han informado De grandes referentes Y artistas De gran renombre Internacional Y con qué objetivo Construir juntos Y también con la participación Del Papa Francisco El inicio de una conversación Acerca de cómo Sacar provecho De las artes Los medios de comunicación Y también del entretenimiento Para generar Una transformación Cultural Con el objetivo De promover El bien común Valores universales Y el encuentro Entre las personas Esto es parte también De la misión Que ustedes tienen Como organización Sin fines de lucro ¿De dónde nace La idea De esta fundación Luis? Bueno En primer lugar Gracias por tenerme aquí En tu programa Empezamos hace 10 años En el año 2012 Este año cumplimos 10 años De existencia Lo fundamos Con mi esposa Jessica Con la idea Y con el llamado En el corazón De cómo poder transmitir El mensaje De Dios A través De los medios De comunicación De la industria Del entretenimiento Que tiene tanta influencia Sobre cada uno de nosotros Sabemos que no muestra La realidad Sino que crea también La realidad De alguna manera En nuestra mente Corazón y espíritu Así que ahí Arrancamos de a poquito Y se nos fueron De a poco abriendo puertas Lo que hacemos básicamente Es producir series de televisión Películas Festivales Música Lo estuvimos haciendo Estos últimos años En el contexto latinoamericano Contexto hispano Y ahora estamos Lanzando Nuestra operación A nivel internacional En inglés Y a nivel global Así que ahí estamos Entretenidos Trabajando Bueno Por el acento Aunque no lo dijiste Me imagino que esto Nace en Argentina Exacto Nació en Argentina Pero ya dejó de ser Argentina Porque estamos Parramados por todos lados Así que Es una organización Con gente En todos lados Muchísima gente Y de dónde Nace la idea Cómo brota Esta idea De poder a través De estos medios Anunciar el evangelio Bueno Sabes que En el año 2013 Tuve la oportunidad Por primera vez De conocer los Museos Vaticanos Los Museos Vaticanos Yo no conocía nada Era totalmente ignorante Lo que había ahí Y me caí de espaldas Ahora dije Esto es impresionante O sea Son Las muestras de arte Más grande Que hay en la historia De la humanidad Y están ahí Y las tenemos nosotros ahí Digo Qué cosa tan Impactante Y por otro lado Me preguntaba Bueno Esto en algún momento De la historia Fue una cosa Tan fuerte Y lo sigue siendo Porque son obras Que han trascendido Los siglos Pero me preguntaba Qué pasa hoy en día Con el arte Donde de repente A lo mejor No hay una presencia Tan clara De nuestro cristianismo Entonces Ahí empezó esta idea Enhebrarse Qué bueno estaría Poder juntar artistas En un lugar Y qué bueno Sería extraordinario Con el Papa Francisco Bueno Esto fue hace Unos cuantos años atrás Ya nueve años No estoy haciendo malas cuentas Veintidós Sí, nueve años Este A veces los sueños Y las visiones Tardan tiempo Pero llegan Así que Ahí fue cuando nació Este sueño De poder Tener un evento De este tipo Hasta aquí Amigos oyentes Nuestro informativo En lengua española Gracias Gracias una vez más Por haber estado Con nosotros Laudetur Jesucristus Alabado sea Jesucristo Radio Natividad Presentó Un avance informativo Un avance informativo Un avance informativo Un avance informativo